En este caso es una pregunta especial porque precisamente sobre farmacología femenina, que es un tema que todavía no habíamos tocado. La pregunta es si existe alguna forma de realizar una terapia de reemplazo hormonal en mujeres. Por ejemplo, mujeres que sufran de menopausia o que por algún problema les hayan extraído los ovarios, etc. Efectivamente, la pregunta es no compleja, sino muy compleja. Y teóricamente un endocrino o un ginecólogo o ginecóloga sería la persona apta para dar una respuesta. Pero aún así voy a intentar por mi parte dar un poco de luz a este tipo de cuestiones. Precisamente me encontré hace muy poco con una persona muy cercana, con un caso que probablemente pueda ilustrar perfectamente este tipo de situaciones. Esta mujer estaba empezando a notar y a sentir los síntomas propios de la menopausia. Y fue a su ginecóloga. La ginecóloga le mandó diferentes pruebas con analíticas completas y hormonales. Cuando tuvo los resultados, yo mismo revisé las analíticas y le dije que no me gustaban los resultados, pero que aún así esperaríamos un poco a tener el diagnóstico de la ginecóloga. Cuando la ginecóloga tuvo los resultados, le dijo que le parecían completamente normales y que no se preocupara. Bien, aquí fue cuando entonces decidimos indagar y buscar una segunda opinión de un especialista que nos diera otro punto de vista diferente al que la ginecóloga nos había dado. Y así fue cuando esta mujer contactó con el doctor Antonio Hernández porque yo le había recomendado que era una persona especialista que podía ayudarle en ese tipo de problemáticas. Efectivamente, el doctor Hernández le dijo que los síntomas eran bastante comunes, pero que no iba a poder progresar, no iba a poder perder un gramo de grasa por mucha dieta y por mucho cardio que hiciera, sino que más bien ocurriría el efecto contrario. La respuesta del doctor Hernández fue contundente, directa y muy sincera. Pero también le dio una buena noticia y es que con la correcta terapia de reemplazo hormonal, los síntomas podrían mejorar muchísimo. ¿Qué quiero decir con todo esto? La ginecóloga, que dio el primer diagnóstico, en el fondo lo único que hizo fue decirle a este paciente que tenía que asumir que a los 50 años, camino de la menopausia, los síntomas que tenía eran los comunes y que tenía que conformarse y aprender a vivir con ello. En cambio, el doctor Hernández le dijo que había formas para mejorar y para poder tener una calidad de vida mucho más placentera. Esta mujer tenía los típicos síntomas de encontrarse cansada, agotada, falta de tono muscular, incluso una bajada en la líbido. Y la ginecóloga, pues no le habían dado ninguna solución. Probablemente, probablemente es porque no la conocía. ¿Y cuáles fueron las pruebas que le pidió el doctor Antonio Hernández? Bueno, fueron unas pruebas concretas de diferentes tipos de analíticas y una en concreto de orina de 24 horas para obtener unos valores hormonales. Con todos estos resultados, unido a las pautas dietéticas que yo mismo le confeccioné, el doctor Hernández diseñó una terapia de reemplazo en forma de crema adaptada a esta mujer con los valores hormonales concretos que necesitaba para mejorar todos estos síntomas. Bueno, a día de hoy, los resultados están siendo que, si bien es cierto que los síntomas aún no han desaparecido, sí que han mejorado en un 80%. Y aunque también es cierto que le cuesta más de lo que le había costado en el pasado, está mejorando su físico, está mejorando muchísimo sus sensaciones y su calidad de vida, lógicamente, está también avanzando. ¿Y cuál es la moraleja que podemos obtener de este caso ilustrativo que, además, os digo que es totalmente real? Número uno, no asumáis un problema como que no tenga solución, porque siempre hay solución. Número dos, no aceptéis una sola opinión si esta no os satisface. Y número tres, buscad siempre alternativas, luchad con todas vuestras fuerzas para que, a pesar de todo, podáis cambiar y mejorar vuestra calidad de vida. Un fuerte abrazo.